Y quiero que ustedes le presten atención a este muy breve video en donde vemos a Leonel Fernández. Un periodista le pregunta sobre el tema de la alianza y sobre las declaraciones de Abel Martínez en la Z101. Vamos a ver este video y díganme ustedes que ven de raro. Volvemos. La alianza nuestra es con el pueblo. La alianza de la fuerza del pueblo es con el pueblo dominicano. Nosotros no respondemos a los que están abajo. Nosotros nos concentramos frente al gobierno. Es el que queremos desplazar. La fuerza del pueblo no se distrae. Nuestra lucha es contra los que están gobernando hoy día las repúblicas dominicanas. Se buscan elementos de distracción con nosotros. La fuerza del pueblo gana en primera vuelta sin alianza. La fuerza del pueblo cuenta con el respaldo del pueblo dominicano para gobernar a partir del año 2024. Eso es lo que sabemos, sin discusión alguna. En esa respuesta de Leonel Fernández a Abel Martínez, lo que se observa es un Leonel Fernández molesto. Y esa reacción de incomodidad de Leonel tiene que ser analizada. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué viene? Miren, a nuestro juicio, esa reacción que no se corresponde con el comportamiento usual de Leonel, a quien es muy difícil, por no decir imposible, verlo molesto. Y ojo con algo, no es que, obviamente, Leonel, como todo ser humano, no es que él no se enoje. Claro que coge su pico en buen dominicano, pero se pueden contar las veces que usted ve a Leonel Fernández enojado hacia afuera. Una vez, ahora que recuerdo, fue en su segundo gobierno, en donde, en una reunión con un grupo de empresarios tratando el tema del gas natural, cuando Leonel está hablando de las virtudes de ese combustible, un empresario le interrumpe y le hace la aclaración de que ellos han tenido problemas con el desarrollo de la infraestructura para suministrar el gas natural en base a la demanda que se tenía trazada, al menos en el papel, a lo que Leonel inmediatamente se descompone y da con el puño en el podio en donde estaba, o la mesa, en fin, y primero dice, estoy anonadado. Y después comienza a recriminarle a esos empresarios el por qué no le habían dicho de la realidad. Todo eso pasó y eso fue noticia nacional. También recuerdo, en su primer gobierno, el impase que tuvo con un ministro de las Fuerzas Armadas, que emplazó al presidente públicamente de que si él no cancelaba a unos generales que tenían un problema con él, él se iba del cargo, iba a abandonar el cargo de ministro, en aquel entonces secretario de las Fuerzas Armadas. Y se me escapa el nombre, Bautista Gómez, un asunto parecido al nombre al del ex ministro de Obras Públicas, pero no era, obviamente no era el mismo. Y Leonel en la noche, en un discurso, esa misma noche, un discurso improvisado, Leónel Fernández le dijo a ese ministro de las Fuerzas Armadas, no, pero el que tiene que irse soy yo. Si yo caigo en lo que usted está pidiendo, el que tiene que irse para su casa soy yo el presidente. Y ya podrán ustedes imaginar cómo terminó eso. Entonces, en esta vuelta, Leónel le responde enojado a Abel Martínez. ¿Y por qué? Viene la revelación, porque es evidente que Leónel no soportó, no aguantó, le enojó, le incomodó por no decir otra cosa, que él quedara como el que estaba mendigando la alianza y que luego le hicieron, como se dice en buen dominicano, le hicieron, yo no voy a decir eso, es un poquito vulgar, pero que lo rechazaron, que lo ningunearon, que lo banearon. O sea, Leónel, literalmente hablando, y la fuerza del pueblo quedaron como los que estaban necesitando la alianza y de repente el PLD le dio la bendita gana de decirles que no. En una típica jugada que aunque uno no puede establecer de dónde vino en el PLD, como que se nos parece mucho al espíritu caprichoso de su presidente, o sea, del partido, me refiero en este caso a Danilo Medina. Pero Leónel, al responder así y decir categóricamente, una vez más, una de las tantas veces que lo ha dicho, que su alianza es con el pueblo dominicano, y qué curioso, que Abel Martínez en la Z101 cuando dice estamos abiertos a la alianza, siempre y cuando sea en beneficio, aquí viene tan, 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 beneficio del pueblo dominicano. Supuestamente ambos están pensando en el pueblo, pero qué cosas que no se ponen de acuerdo. Entonces, ese Leónel, que ustedes vieron ahí descompuesto, ese Leónel airado, es el Leónel Fernández al cual le hirieron el ego, es el Leónel Fernández al cual le hirieron el amor propio. Por eso es que usted ve a Leónel Fernández así, porque, y caramba, hay que, yo no diría hacer causa común, hay que colocarse en su piel para entenderlo, porque si se trata de un juego de poder, si se trata de un asunto de ganar-ganar, cuál es la necesidad de pintarme a mí como un indigente de la política, de pintarme a mí como un menesteroso. Es por eso que Leónel Fernández de repente dice no, pero espérate, el relajo, pero con orden. Y se manifiesta de una manera que un poco más adelante incluso le podría pasar factura, porque una de las razones por las cuales Leónel Fernández suele ser una persona de comportamiento público lineal es por eso, porque espera que ese comportamiento no sea más adelante usado en su contra, pero en esta vuelta no lo aguantó más y actuó enojado. Yo no sé, pero como que esta alianza, esta alianza con cada día que pasa se pone más y más difícil. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Sin embargo, somos tan araganes, te lo puedo decir porque yo he, yo he, yo he estado, ¿cómo se llama? Buceando, buscando ropa para hacer ejercicio en la Duarte y hay unas cuantas tiendas de ropa de paca, o sea, tiendas de ropa de paca que son de haitianos. Sí. Y los que están buceando y los que están arratados en la calle son dominicanos. Pero eso, en un sentido, está bueno que le pase para que vean que, ¿verdad? Para que se vaya quitando el prejuicio de que la haitiana no es como se piensa que es. Claro. Pero, este, imagina, estamos hablando de uno de los artistas más influyentes que tiene la República Dominicana a nivel internacional. O sea, estamos involucionando en todos los ámbitos. Un modelo a seguir. En estos días, él publicó algo y yo creo que, de alguna manera, de alguna manera, el alfa y esta y esta grabación de la carrera ¿puedes responder a lo siguiente, Maracayo? Yo quizás estoy equivocado. Y quizás si el alfa está sintiendo que últimamente no no tiene preeminencia, no tiene la pegada. ¿Cómo? Y tiene que hacer este tipo de escándalo para llamar la atención. porque en estos días, él publicó un mensaje ahí en las redes, no sé si fue en Instagram, no recuerdo, creo que fue en Instagram, donde él se estaba diciendo que él es la estrella, que él es lo último de los muñequitos, que él hace todo en su carrera, que él es codirector de los videos, que graba el qué sé yo cuánto por ciento, que edita el qué sé yo cuánto por ciento de sus canciones, que él es lo último de los muñequitos y que es la última Coca-Cola. Me pareció tan extraño porque uno dice, pero hermano, usted hace ostentación de por sí, usted tiene Rolls Royce, usted tiene carro de qué sé yo dónde, usted tiene dinero en qué sé yo cuánto, ¿no? Usted agarra, va a los barrios y desde un helicóptero está tirando dinero de helicóptero, aviones, qué sé yo. O sea, usted hace todo lo que hace y para qué tiene que estar diciendo eso en una publicación de Instagram. y ahora veo este vídeo, ¿será que él está un poco asustado porque está bajando un poquito su lugar de preferencia? Bueno, pero que se ponga a trabajar, se ponga a componer más canciones y eso es componer, bueno, eso es componer ahora, pero bueno, que se ponga a eso, que va a trabajar más. Bueno, entonces eso es lo que pasa con el Alfa. yo creo que definitivamente él, a mí lo que me molesta no solamente de él sino de la clase del Dembow es que no no dan el paso más allá. Lo llamó en un reportaje el que canta de la pepa y la vaina, el boricua, que ahora se ha subido el nombre, de la pepa y toda la vaina. ¿Cómo es? ¿Tú sabes cuál es? Exacto, me dijo allá sí, Farruko, que Farruko dijo en un documental sobre el Dembow dominicano que está en Amazon que a ellos les falta más profesionalización, que la tiradera de lo cuarto y la tiradera todo el tiempo entre ellos los hace ver como como polos aparte, como islas, no los hace ver unidos y la industria entonces de esa música no se ve muy clara, no hay como una, no hay un sentido de unicidad. Yo creo que él lo disfrazó en el sentido de que miren mi hermano, ustedes están haciendo la misma vaina, lo que yo pienso, ¿no? Ustedes están haciendo la misma vaina y en 10 años no sabemos qué va a pasar con el Dembow, un ritmo o un subgénero que va teniendo ya más de, que tiene unos casi 20 años porque empezó fue a mediados de los 2000, de la primera década de los 2000 empezó a gestarse eso lentamente en los barrios. Entonces, yo eso es lo que digo, están dejándole la cancha abierta a que de otro países agarren el Dembow y lo engullan, lo engullan y hagan algo interesante. Lo empezó a hacer Rosalía que en su álbum Motomame le metió así jazz a un reggaetón y creo que un Dembow. Sí, yo te decía que esa es la constante. Vamos para ningún sitio, o sea, no vamos para ningún sitio con ese género si sigue así. Sí, o sea, es la constante en el arte, o sea, yo te he dicho a ti que el arte se va depurando en sí, ¿no? Las cosas que comienzan como forma de arte muy vulgar, el mismo arte se encarga de limpiarse, depurarse, ¿verdad? Y vienen nuevos intérpretes y refinan eso. Lo tuvimos con la bachata, ¿entiendes? Por ejemplo, darte un caso de aquí, ¿no? Porque internacionalmente también... Lo que tú dijiste está perfecto, está perfecto. Y eso puede pasar, ¿ah? Que el dembow entonces llegue y se refine y vengan nuevos intérpretes con otra visión y con conocimientos musicales y lo enriquezcan y nos traigan un producto depurado, o sea, y se limpie el agua turbia. Eso puede pasar. Ahora, también puede pasar que esto sea una moda y se desaparezca, y punto, y venga otra cosa... Escúchale, pero una moda larga, Maracayo. Bueno, el reggaetón también, ¿ah? El reggaetón duró un tiempo. Sí, sí. Y ya el Yankee falleció. El reggaetón duró Tú sabes, o sea, no sabemos. Sí. Pero bueno. Ah, mira, una cosa que para que después nos digan, el ejemplo que pusimos de los haitianos no es por el asunto de la paca, porque sí, aquí ellos tienen un comercio, un control más o menos de la paca en la Duarte, ¿no? Cuando hicimos el símil del dominicano en Washington Heights, eso no. Es que no vas a ver a esa comunidad haciendo un desorden de tal magnitud, interrumpiendo el tránsito, porque a ellos les da la gana, porque van a echar carrera a plena luz y van a estar insultando a las personas que pasen, a los dominicanos que pasen, que fue lo que pasó con la carrera del alfa, porque mucha gente se quejaba no solamente del ruido, sino que estos tipos, no sé, parecen que estaban drogados, voceándole mala palabra a todo el que se encontraban en el medio, o sea, a los dueños de Nueva York. ¿Entiendes? Y hay otra cosa, que el policía que se acercó al alfa y que le quitó la motocicleta, lo dejó ir. Y ahí ya se han quejado bueno, la misma prensa de Estados Unidos se ha hecho eco de eso, que lo dejó ir. Se le acercó, hablaron, no se sabe qué intercambio de palabras tuvieron y lo dejó ir. Ya tú sabes. Hay muchas cosas que pueden entrar en cuestión de lo que se dijo o de cómo el policía lo hizo. Acuérdate que estamos en una época de... No, pero un ex funcionario de la policía dijo, de la policía de Nueva York, que él debió quedarse detenido. Dijo, si ese oficial estaba consciente de quién era el alfa y lo dejó ir, va a tener problemas. ¿Entiendes? Probablemente y si un oficial dominicano. No sabemos. Bien. Y el alfa estaba repartiendo cuartos ahí a Domán. Y el alfa repartiendo cuartos. ¿Por qué se lo que hace el alfa? Llegó a un sitio, pa, 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 pa. Diablo, sé que se compra el liderazgo. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden darle like, compartir, activar campanita, comentar y lo demás. parkour, y lo demás. ¡Gracias!